Sabiendo que esto llega tarde Hoy quería pedir perdón a esa linda muchachita Que abandoné por precaución Ahora solo, solo pienso en ti Con mucha pena por lo que no viví Han pasado muchos años Muchas guapas, muchos gramos Sin embargo, hoy te extraño Y no encuentro mi corazón Todo el día me lo paso escribiendo Esa canción que me traiga tu amor Vámonos a ver el sol Que podamos encontrar el calor Vámonos juntos tú y yo Que la luna ilumine el amor Vámonos juntos tú y yo Yo sé que fui un poquito pago Un imbécil, un uraño Y descubro un poco tarde Que sin ti yo no soy nadie Ahora solo pienso en ti Con mucha pena por lo que no viví La otra tarde caminando En boca de otro te oí jugando Y lo juro yo moría por no tenerte muy encima Todo el día me lo paso escribiendo Esa canción que me traiga tu amor Vámonos a ver el sol Vámonos a ver el sol Que podamos encontrar el calor Vamos a encontrar el calor Vámonos tú y yo Que la luna ilumine el amor